La norma oficial mexicana en materia de salubridad son los documentos fundamentales de observancia obligatoria en los que se señalan las características mínimas que deben cumplir los productos, servicios, protocolos, procesos, procedimientos, equipamiento, etc. que den certidumbre de calidad y seguridad integral en la atención a la salud pública en México. Dado lo vertiginoso de los avances científicos y tecnológicos en la materia, es indispensable que estas normas sean revisadas y actualizadas al menos cada cinco años o con mayor periodicidad según lo apremiante de una patología o de un escenario epidemiológico. En el sector salud, la Secretaría del Ramo es en quien recae la responsabilidad de la elaboración de las mismas, pero su integración y publicación depende de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad. En junio del 2023, se generó una gran polémica nacional cuando la Secretaría de Salud y esta Comisión anunciaron y promovieron la desaparición de al menos 35 normas sin clarificar la ruta para la sustitución inmediata de las mismas. En enero del 24, la Comisión Nacional aprobó el programa nacional para este año en el que se contempla nuevamente la cancelación de 24 normas oficiales mexicanas vigentes en materia de salud, incluidas las relacionadas a patologías de alto impacto como son obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama, cérvico uterino y prostático, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual y adicciones, solo por citar algunas. Al revisar las fechas de publicación de las últimas versiones, es sorprendente y lamentable identificar lo anacrónicas que se encuentran, literal, algunas con antigüedades de 10, 15 y hasta 20 años. Ahí existe una grave omisión de varias administraciones federales que no solo representa un riesgo para la salud, sino un vacío jurídico, pues estas normas son herramientas de apoyo para los juzgadores en escenarios de querellas legales. Esta situación no puede seguir así. Es apremiante que la Secretaría de Salud, que tiene atribuciones de normalización y estandarización, las actualicen, pero bajo el esquema de una amplia convocatoria a las instituciones de educación superior, colegios, sociedades y asociaciones de especialidades médicas y de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, con la mayor apertura para la integración de protocolos de prevención y terapéutica que puedan incluir fármacos, equipamiento e infraestructura de vanguardia que podrían tener altos costos, pero con eficiencia, lo cual no significa gasto, sino inversión responsable en salud. Y finalmente, que la legislación nacional establezca las estrategias para evitar un retraso como el que hoy nos aqueja y sanciones para quienes cometan omisiones de esta magnitud. Señal Directar